Hola mis chicas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, les habla de su amiguita Mari Pili Para esas chicas que no me conocen, las invito a que entonces se dividan aquí a mi canal Les den deditos hacia arriba, no deditos hacia abajo chicas, y no olviden activar la campanita Para cada vez que yo les vea un video, sepan que por aquí anda Mari Pili con un nuevo contenido Chicas, quiero hablarles de la tabla por final, hay muchas chicas que me andan preguntando Mari Pili, ¿qué es esto? Mari Pili, ¿por qué te pones esa tabla en forma de pera? Les digo chicas, esta es una tabla que es sumamente importante luego de tu lipotransferencia de grasa O de tu tummy tuck, o conocido como abdominoplastia o lipectomía Chicas, esto es muy bueno para luego de hacerte cualquiera de esas cirugías Porque va a ayudar a que tengas el abdomen literalmente más plano chicas Porque ustedes saben que queda inflamada esa área de la parte de abajo Hay muchas chicas que dicen, Mari Pili, es que se me ve muy sobresalido Y está muy inflamado chicas, por eso yo siempre les he recomendado a ustedes que utilice la tabla abdominal Porque hay muchas chicas que me dicen, Mari Pili, ¿por qué tienes el vientre tan plano? Porque está tan plana y yo siempre les he dicho a ustedes que yo estoy utilizando esta tabla abdominal Así que la estoy utilizando por muchos años Actualmente no la estoy utilizando mucho Porque he cogido como un rececito hace mucho que no la utilizo hace como unos, creo como unos ocho meses No la estoy utilizando Pero la voy a estar utilizando nuevamente Nuevamente, disculpenme chicas Porque realmente es sumamente importante Esta marca que yo estoy utilizando es la Maria E Es muy, muy buena No todas las marcas están corriendo con este modelo Así que aquí está con un cito Acá está muy duro Ya saben que tiene la formita de mi abdomen Pero ella literalmente es plana, 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 plana Pero tú le vas a estar dando tu costor Tu forma de tu abdomen Vas a estar mordiándolo con ese diseñito Así chicas que yo les recomiendo esta tabla Es sumamente muy, muy, muy buena Ya saben que la pueden conseguir en Ebay o en Amazon Pueden colocar tabla abdominal Maria E Que es la que tiene forma de esperar Hay otras marcas también Pero yo opto por esta ¿Por qué? Porque es mucho más fuerte, mucho mejor Pero, pero estoy pensando chicas Así como tengo mi línea de faja También estoy pensando mandar a hacer estas tablas Con mi nombre Así que les voy a estar poniendo guitarra curvy Así que voy a estar mandando a hacer estas tablas Así que voy a ver qué opinión me da mi amiguita allá en Colombia Cómo podemos hacerla Si la podemos hacer parecida O puedo conseguir algo más fuerte que este Así que quiero mejorar una tabla con mi marca Vamos a ver cómo se puede hacer Así que chicas Vayan a mi Instagram Y pueden también ahí conseguir Maria E Que también ellas las venden Saben que vienen también de Colombia Pero me han tardado un poquito más Por eso yo les digo que pasen por Ebay O pasen por Amazon Y las compren chicas Así que yo las voy a dejar Con este tips De esta tabla Así que les mando muchos besos Y muchos abrazos Y no olviden esas chicas Nada más que están viendo este video Suscribirse a mi canal Así que las espero por mi Instagram Como Maripili New Look Dolce Así que les mando un fuerte abrazo Así que les mando un fuerte abrazo Así que les mando un fuerte abrazo